Pelot, en francés, out su sonic e optiquement teleguidetiré de un tube, o ISU Sonic, Optical, Remote Guidet, Tube Launched, es un sistema de misiles antitanque de largo alcance de segunda generación. Originalmente fue desarrollado para reemplazar el antiguo misil guiado por cable SS-11 en el servicio de Francia y Alemania Occidental. El diseño fue una colaboración entre la firma alemana Volkow y la firma francesa Nord Volkow y Nord se fusionaron posteriormente en MBB y aerospatiales respectivamente, las cuales formaron neuromisile para diseñar y producir el Milan, Roland y Caliente. Esto finalmente se convirtió en parte de MBDA. En comparación con el SS-11, el O tiene un mayor alcance, vuela más rápido y seguía de forma semiautomática en lugar de manualmente. Se ha convertido en uno de los misiles más exitosos de su clase, con decenas de miles de misiles producidos, utilizados por no menos de una docena de países en todo el mundo y validados en combate en varias guerras. El sistema de misiles también se monta comúnmente en vehículos blindados ligeros y medianos y helicópteros de ataque. El OT entró en producción limitada en 1976, con una producción en masa de 800 misiles por mes alcanzada en 1978. El OT inicialmente entró en funcionamiento con los ejércitos alemán y francés equipados con vehículos antitanque blindados especializados. Además, neuromisiles recibió grandes pedidos de exportación de países de Medio Oriente al comienzo de la producción en masa. Esto probablemente se debió a la situación a fines de la década de 1970, donde muchas naciones no querían depender únicamente de las compras de armas a los soviéticos combinadas con las restricciones del Congreso de los Estados Unidos. Sobre las ventas de exportación del misil antitanque TOWO. En Europa el final de la vida útil del sistema de misiles OT está a la vista con los franceses optando por comprar misiles infíredos para sus helicópteros de ataque TIGERAD y los alemanes planeando la transición al PARS-3LR. Austria ha desmantelado sus destructores de tanques que transportan el OT, mientras que España está haciendo la transición a misiles PIC para reemplazar su inventario de misiles OT. El misil OT continúa siendo de uso generalizado en otras áreas del mundo. Los estudios de proyectos de ambas empresas comenzaron en 1964, casi al mismo tiempo que el Ejército de los Estados Unidos inició un proyecto que resultó en el misil TOWO. A diferencia del TOWO que entró en servicio en 1973, la fase de desarrollo y prueba de lot tomó mucho más tiempo. El objetivo del diseño era producir un misil antitanque que pudiera dispararse desde vehículos y helicópteros, que empleó el sistema de guías ACLOS en lugar del sistema MECLOS menos confiable utilizado por el SS-11. Tenía un rango más largo combinado con un mejor rango de compromiso mínimo. Tenía una velocidad de misil más alta que el SS-11, lo que resultó en un tiempo de vuelo más corto y embalado en un contenedor sellado que también sirvió como lanzador. El misil OT se lanza desde un tubo y se rastrea ópticamente usando el sistema de guías ACLOS con enlace de comando a través de cables de arrastre que dirigen el misil usando controles de vector de empuje en el motor sustentador durante el vuelo del misil. Cuando el artillero dispara el misil caliente, el misil activa una batería térmica, bengalas y un pequeño generador de gas hace girar el giroscopio. Los mismos gases para el giroscopio abren las tapas de ambos extremos del contenedor cilíndrico en el que viene empaquetado el misil OT. Momentos después tanto el motor sustentador como el impulsor se disparan expulsando el misil del contenedor. A diferencia de la mayoría de los misiles antitanque en los que el propulsor se quema completamente antes de salir del contenedor y luego el misil recorre una distancia segura antes de que se encienda el motor sustentador, el propulsor del OT se quema tanto dentro como fuera del contenedor durante aproximadamente un segundo, lo que le da al misil una alta velocidad. El motor sustentador arde durante 17 segundos, un tiempo de vuelo cuya trayectoria excede la longitud de los cables de arrastre que dictan el alcance máximo del misil. Debido al motor reforzador y sustentador más potente que se quema durante su vuelo completo, el misil OT tenía un tiempo de vuelo mucho más corto que cualquier otro misil antitanque guiado por cable cuando se introdujo. Las cuatro boquillas del propulsor están ubicadas en las raíces de las cuatro aletas de resorte. El escape único del motor sustentador está ubicado en la parte trasera del cuerpo del misil. Después de disparar el misil, todo lo que el artillero tiene que hacer es mantener el objetivo en el retículo de la mira y el sistema rastreará automáticamente las bengalas orientadas hacia atrás del misil, reunirá el misil en la mira del artillero y enviará comandos para dirigir el misil. En la línea de visión del artillero, aproximadamente 50 metros después de ser expulsado del contenedor, el sistema de seguridad arma la espoleta de la cabeza explosiva EAT y detonará cuando la cubierta exterior de la punta cónica de dos capas se aplaste para hacer contacto con la cubierta interior, completando un circuito eléctrico. Con este tipo de sistema de espoleta, el misil no tiene que golpear la punta de la nariz del misil para detonar la ojiva EAT. El OT-1 y el OT-2 usan el sistema de espoleta de ojiva descrito anteriormente. La última versión de la familia del OT, en concreto el OT-3, utiliza la función de carga en tándem para derrotar a los tanques equipados con armadura reactiva explosiva. Una espoleta de proximidad láser ubicada en la mitad delantera de la nariz mide la distancia entre el objetivo y el misil. En el rango correcto, el pequeño pezón en la punta delantera que contiene una pequeña ojiva EAT, es expulsado hacia delante desde el cuerpo del misil para predetonar la armadura reactiva seguida por la detonación de la ojiva EAT principal. Se han desplegado misiles OT tanto en vehículos como en helicópteros. La Bundeswehr mejoró el destructor de tanques Raketenjadpanzer-2 para usar el misil OT en lo que se designó como Jaguar-1. El Jaguar-1 montaba un solo lanzador euromisil EK-3S y llevaba 20 misiles OT, uno de los cuales se llevaba en el lanzador. Este cazacarros también fue utilizado por Austria. Francia desarrolló una variante de la MX-10P que sustituyó un lanzador de misiles OT blindado de cuatro tubos llamado Lancelot por la torreta de cañón normal de 20 milímetros del vehículo. La torreta Lancelot transporta 20 misiles OT, cuatro montados y 16 almacenados en el interior y utiliza una mira con aumento 12X y un telemetro láser. El único cliente conocido es Arabia Saudita. Los misiles OT también se han montado en vehículos con ruedas como el Panhard BCR-TH y el BAP-BCAC con la torreta Mephisto. Tanto el BCR como el BCAC llevaban cuatro misiles listos para ser lanzados. La principal ventaja que tiene la torreta BAP-Mephisto sobre la torreta TH es que tanto el operador como los misiles están bajo armadura y la torreta Mephisto se puede retraer al ras con la parte superior del vehículo para cargar en el transporte de aviones como los C-130 o C-160. En un movimiento inusual, en 1986, Euromisile ofreció un sistema de lanzamiento desde tierra de una sola ronda para misiles OT llamado Atlas, AFUT de tir lejera USOL, que se traduce aproximadamente como montura ligera que dispara desde tierra para su instalación en vehículos más pequeños sin blindaje, como el GE Poland Rover. El objetivo era desplegar un arma antitanque que las patrullas de largo alcance pudieran usar para enfrentarse a blindados pesados más allá del alcance del cañón principal del tanque. El Atlas es similar al TOW, montado en varios vehículos ligeros con tracción en las cuatro ruedas. Pero, a diferencia del montaje del vehículo ligero TOW, hay un escudo para proteger al artillero contra los motores de refuerzo y sustentación del OT, que se queman cuando salen del contenedor. Se espera que el vehículo que monta el Atlas lleve una combinación de misiles OT con ojivas antitanque y el OT con la ojiva multipropósito. Poco después de la introducción del OT por parte de Alemania y Francia en vehículos terrestres, ambas naciones introdujeron helicópteros en el papel antitanque dedicado que dispara el OT. Los franceses utilizaron el helicóptero Bacelle SA-342M, que lleva cuatro misiles OT en dos lanzadores duales. Alemania optó por el VO-105 PA-1, que es capaz de transportar seis misiles OT en dos lanzadores triples. Posteriormente el misil OT fue calificado para ser lanzado desde otros helicópteros, como el helicóptero Tiger alemán, que transportaba hasta ocho OT en dos lanzadores cuádruples y el helicóptero Roybalt de Sudáfrica. Para 1975 el desarrollo estaba completo y varios ministerios de defensa habían realizado evaluaciones. La producción en masa comenzó en 1976 y los primeros misiles OT se desplegaron en 1978. A principios de la década de 1980 se desarrolló un visor nocturno para disparar desde helicópteros, el Viviane. En 1985 siguió el OT-2 con una variante de ojiva multipropósito llamada OT-2MP, que entró en servicio en 1992. Si bien es menos efectivo en términos de penetración de blindaje, el OT-2MP también produce fragmentación y efectos incendiarios. Para 1987 se habían producido 1.434 lanzadores y 70.350 misiles. El OT-3 se puso en servicio en 1998 y tiene una ojiva YAT de carga en forma de tándem capaz de romper una armadura reactiva explosiva, así como capacidades mejoradas ante interferencias. El OT-3 fue seleccionado para ser el armamento de misiles del helicóptero de ataque Tiger para Alemania al menos hasta que el PARS-3LR esté disponible. El OT se ha utilizado en combate en varias guerras, incluida la guerra Irán-Irak, Líbano, Chad, el Sahara Occidental, la guerra del Golfo de 1991 y en Líbano en mayo de 2007 contra militantes en el campo de Nare el Bared al norte de Trípoli. En junio de 2011 helicópteros franceses gaseyes dispararon misiles OT contra varios objetivos pro-Badafi como parte de las operaciones de la OTAN para hacer cumplir la resolución 1973 de las Naciones Unidas. Varios informes afirman que el primer uso de combate del OT fue con el ejército iraquí durante la guerra Irán-Irak, lanzado desde vehículos blindados Panhard BCR-TH, 6x6 equipados con la torreta UTM-800. Las fotos también han registrado ejemplos capturados del BCR-TH en servicio con el ejército iraní. El misil ha sido utilizado recientemente por el ejército sirio en su lucha contra insurgentes, particularmente en la ofensiva de Palmira. Las variante y prototipos construidos son los siguientes, el OT-1, el primer modelo. El OT-2, producido desde 1986, incorpora como novedad una cabeza explosiva de mayor tamaño, así como un alcance extendido a 4 kilómetros con una velocidad de crucero de hasta 900 kilómetros por hora. El OT-3, la última versión, tiene una cabeza de guerra con carga hueca y configuración en tándem, así como capacidad anti-interferencias mejorada. En 1997 el OT-3 fue elegido como el armamento estándar y de bajo coste para el helicóptero de ataque Tiger, tanto para Francia como para Alemania. Por lo menos hasta que el PARS-3LR esté disponible. Las características principales son las siguientes, peso, 24,5 kilos. Longitud, 1,3 metros. Diámetro, 150 milímetros. Alcance efectivo, entre 75 a 4.300 metros. Explosivo e-at en tándem. Envergadura, 310 milímetros. Propulsor, cohete de combustible sólido de dos fases. Sistema de guía, saclos. Plataforma de lanzamiento, vehículos y helicópteros.